Y el batazo va elevado a las pelotas para atrás, con las maletas, en la puerta, va afuera, va la cara. Dos y nada, el roletazo, Tito Valenzuela se tira, no puede cortar, la pelota de Gita hacia el central, vuela Leo Germán. Y Sweeney produce la carrera número 7. Sí, los camachos de la destrucción, batazo, la pelota entre la vida y la muerte. Está en terreno bueno, viene la segunda, viene la tercera, ahí está el tiro, va el corredor, va el tiro, quieto en el pentágono. Canta, 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 Pajarito canta. Arredondo, trueno por el jardín izquierdo, lleva distancia, lleva altura, la bola se va, se va y se fue. Cuadrangular de Alex. En el punto más alto del infil, viene con el servicio, se le quedó alto, cortito el batazo, tomó el conejo, el tiro viene para Juan, viene el corredor, se le escapó el catcher.